Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero retirar tu cuerpo despacito Deja que te diga todo suerte al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero retirarte a veces despacito Tirar las paredes de tu laberinto Y hacerle tu cuerpo tus manos quito ¡Sube, sube, sube! Quiero irte a tu cuerpo, pero quiero irte a tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, favoritos Mésame pasar tus sonores de peligro Hasta provocar tus crentos Y que olvides tu perigo Si te pido un petrope en dámelo Sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Todavía estás combinándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bomba Sabes que esta beba está buscando mi bomba Pruébate mi boca para ver cómo usted sabe Quiero, quiero, quiero ver con tu amor a ti que cabe De uno que no pisa yo me quiero dar el viaje El beso es molesto que fue salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Yo quiero ir malicia con mi belleza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esta belleza es un tropecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Pasito a pasito, quiero mirarte un vuelo despacito Deja que me diga cosas al oído Para que te duermes si no estás conmigo Pasito a pasito, quiero mirarte un vuelo despacito A las paredes de tu laberinto Deja que se retengo el botón, suave, suave, suave Y es que esta belleza es un tropecabezas Pero quiero ser un ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Los lugares favoritos, favoritos, favoritos Pasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Nos vamos pegando el pabellero Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay bendito Para que mi sitio se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esta belleza es un tropecabezas Los lugares favoritos, 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 favoritos Pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos ¡Es que esta belleza es un tropecabezas Y la moja pues